En este país las bicicletas son muy populares. Según estadísticas de 2019, en el país operan más de 500.000 empresas relacionadas de un modo u otro con las bicicletas. Y por eso también abundan los inventores creativos. Bicicleta con orugas. Serían muy útiles para los capataces de obra. Mientras viajan, los trabajadores pueden terminar el trabajo. Tardarás toda una vida en recorrer 100 kilómetros. Bicicleta con una rueda hecha con 21 chancletas. Bicicleta con una rueda delantera pequeña. Necesitarás unos zapatos con suela gruesa porque no hay frenos. Una nueva bicicleta aerodinámica. Esta bicicleta sorprenderá y aterrorizará a los peatones. Bicicleta con un barril en lugar de rueda delantera. Nos preguntamos si será capaz de sustituir a una apisonadora. El Rolls Royce de las bicicletas sobre raíles. Así es como los criadores de este maravilloso vehículo llaman a su creación. Su principal característica es la posibilidad de unir las bicicletas entre sí y viajar en esta vía férrea. Se puede pasear en grupo, pero también es posible organizar una velada romántica o un viaje con tus amigos más cercanos. La Railbike está disponible en dos versiones, para dos o cuatro personas. En el segundo caso, solo la mitad puede pedalear y la otra mitad puede disfrutar del paisaje. Por una excursión en esta bicicleta poco habitual, deberás pagar 175 dólares por un grupo de tres o más personas. Actualmente hay cuatro lugares en Estados Unidos que organizan estos paseos en bicicletas sobre raíles. A continuación, una bicicleta que se transforma de chopper a una bicicleta alta. Los expertos más arriesgados han creado bicicletas que alcanzan los 4,5 metros de altura. Manejar la bicicleta no es complicado, incluso puedes participar en un desfile de bicicletas. Y si quieres construir una bicicleta similar, puedes encontrar las instrucciones necesarias en instructables.com. Hay un manual detallado con una lista de piezas y herramientas. Además de una bici con doble suspensión, necesitarás piezas de tubo de acero, amortiguadores de gas, una soldadora y un esmeril angular. El proceso de montaje incluye fotos y un vídeo. Y la bici cambia de altura con ayuda de tu peso. Puedes hacerla más grande o más pequeña inclinándote hacia adelante y hacia atrás. Esta característica genera un problema. Si no tienes un sistema de bloqueo en modo chopper, tendrás que bajarte de la bici muy rápido. Dos ruedas están bien, pero cuatro están mucho mejor. Este inventor ha combinado un par de bicicletas para crear una bici limusina. Se llama Duble Boggy. El recorrido de prueba por el desierto de unos 129 kilómetros fue un éxito. Todo gracias a la batería de 44 amperios hora en la parte trasera que evita que tengas que pedalear. Las ruedas anchas y el asiento con suspensión de muelle ofrecen más comodidad. En la parte de atrás puedes ver al coyote de los dibujos animados que no puede alcanzar al correcaminos. Quizás esta vez lo logre. La eterna pregunta del universo ciclista. ¿Cómo pedalear correctamente? Como quieras insinúan los fabricantes de este modelo. Hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, la bicicleta seguirá avanzando en línea recta. Ahora ni siquiera un largo paseo en bicicleta resultará aburrido. Podrás imitar un columpio en una cuesta y entretener a los transeúntes en la acera. Pregunta para los expertos, ¿tiene sentido este sistema en términos de ahorro de energía? Los creadores de esta bici superaron todos los límites. Su creación tiene una rueda delantera hubless y en su interior se encuentra un motor diésel de 196 centímetros cúbicos. Inicialmente se eligió como base la bicicleta Swin Kokomo, pero más tarde para un episodio del programa Diesel Brothers de Discovery Channel se utilizó la bicicleta Giant. Con ruedas gruesas y anchas el motor armonizaba mucho mejor. La moto es ahora mucho más grande porque solo el motor pesa unos 20 kilogramos y además hay que tirar del remolque, así que el motor de 3 caballos es muy útil. Como siempre en los comentarios abundan las ideas. Los aficionados piden a los expertos añadir otro motor o crear un monopatín diésel. Los chinos saben un par de cosas sobre bicicletas inusuales. Estos modelos de siete plazas se fabrican en serie y se venden por unos 4.000 dólares. Son una gran opción tanto para eventos serios y para la recreación. La bicicleta dispone de cómodos asientos con respaldo, paraguas e incluso portavasos. El volante es como el de un coche y la bici puede acelerar hasta 25 kilómetros por hora. Además dispone de tres velocidades y frenos de disco hidráulicos. Solo hay que tener en cuenta sus grandes dimensiones de 3,1 por 2,1 metros y un peso considerable de 180 kilogramos. Los colores, gráficos y logotipos pueden modificarse a petición del cliente. Los ajustes predeterminados incluyen intermitentes e iluminación. Por cierto, estas bicis de siete plazas se pueden encontrar en todo el mundo. Esta bicicleta húngara atraerá a los conocedores de la historia del automóvil. Está fabricada en parte con la carrocería del antiguo coche Travant. Este coche era producido en Alemania del Este y era la opción más económica para sus ciudadanos, ligeramente más cara que una moto con sidecar. La bicicleta pesa 10 kilogramos y está equipada con un faro y un altavoz para poder disfrutar de la música en la carretera. El trabajo llevó unas tres semanas, dos para pintarla y una para montarla. Es un poco más difícil de conducir que una bici normal, pero ya hay muchos pedidos, incluso de otros países. Y en las reseñas se dice que la insólita bici decorará la exposición de un museo húngaro. He aquí otra moto que nos recuerda a Barnerman y que ya ha estado en este festival. La aventura comienza antes del paseo, ya que los pilotos tienen que adoptar una pose casi de Fórmula 1. Además, pueden girar junto con las ruedas. Uno de los récords de este equipo son cinco giros. Esta característica también es importante para diferentes maniobras. Si un piloto gira y el otro no, la bicicleta gira de manera similar a un tanque. El vehículo se llama Mutant Big Wheel y los detalles sobre su desarrollo son escasos. Solo se sabe que para las ruedas se utilizaron tubos y radios de una tienda de detalles de motos. Los pilotos se sienten muy bien en el asfalto y en terrenos desérticos y un usuario lo resume así, tan malo que hasta es bueno. Algunas personas construyen bicicletas insólitas, mientras que otras intentan ganar dinero con ellas. Los creadores de la bicicleta italiana Cabrio Velo han recaudado más de 15.000 dólares en Indiegogo. Cabrio Velo se ha concebido como un vehículo para todos los días y todas las condiciones meteorológicas. El techo es desmontable y el motor eléctrico ayuda en las pendientes. Sin embargo, solo hace girar la rueda delantera, aparentemente para que el ciclista no se relaje y no se olvide de los pedales. La bicicleta mide 280 x 75 cm y pesa 45 kg. Se puede poner un asiento para niños en la parte trasera. Suena bien, pero el precio de la bici nos ha sorprendido. Los creadores escriben que la bici debería estar al alcance de todos, pero al mismo tiempo piden 4.200 dólares. Nuestra selección continúa con una bicicleta reclinada muy inusual. En la versión clásica, el ciclista está tumbado o semi-reclinado sobre la espalda, pero los creadores de esta maravillosa bicicleta sugieren ponerse boca abajo. La parte superior del cuerpo se coloca en una posición similar a la de una bicicleta de triatlón e incluso proporciona apoyo a los brazos. Y los pedales están ahora muy atrás. Seguimos sin saber si es cómodo montar de esta manera o no. El centro de gravedad es ahora más bajo, la aerodinámica ha mejorado y las marchas no han desaparecido, por lo que se puede mantener un ritmo de pedaleo de 90 a 100 revoluciones por minuto e incluso cuesta arriba. Pero, ¿cómo se sentirá el cuello? Y la amortiguación. Además, el precio ronda los 5.000 dólares en el mejor de los casos. Para algunas personas, la frase reinventar la rueda es irónica, mientras que otros la toman como una invitación. Por ejemplo, con un poco de ingenio, matemáticas y destreza con las herramientas, podrá sorprender a los visitantes del Festival Burning Man. En este festival se pueden ver toda clase de creaciones inusuales, pero esta bicicleta igual llamó la atención de todos. El secreto de las ruedas triangulares se puede descubrir en Google en un par de minutos. ¿Te has fijado en que los lados de los triángulos no son rectos, sino curvos? Esta forma se conoce como Triángulo de Relu y se utiliza tanto en vehículos geniales como en arquitectura. La torre de oficinas con Triangle, construida en 2006, es un gran ejemplo. También es fácil inventar cosas interesantes con ruedas redondas. ¿Qué te parece una bicicleta con dos ruedas giratorias? Los criadores tuvieron que prescindir de la cadena y los pedales están situados en la rueda trasera. Es una bicicleta muy corta. La distancia entre ejes es de 79 u 81 centímetros y las ruedas son de 26 o 29 pulgadas. Ambas versiones pesan aproximadamente lo mismo, 12,5 kilogramos. Por supuesto, se suministra un buje de rueda libre para que puedas montar sin pedalear. Su criador asegura que el resultado es una bicicleta sencilla, elegante y divertida que te permite asombrar a tus amigos con toda clase de trucos. Además, es fácil de mantener. Y si todo esto no te ha sorprendido, deberías saber que la bicicleta se vende por 800 dólares, que es el precio de una bicicleta eléctrica decente. Hablemos de emociones más extremas. Esta bicicleta tiene 10 ruedas a la vez. Su criador escribe que trabajó puramente por diversión y esto se nota, ya que no solo sonríe sino que muestra un pequeño truco ante las cámaras. Sería interesante ver cómo se detiene y mantiene el equilibrio en un cruce. Quizá para viajes más largos debería añadir un par de ruedas a los lados. Y el siguiente inventor decidió no complicarse y simplemente complementó una bicicleta BMX con un bastidor robusto. Ahora un frenazo repentino no provoca una caída, sino un vuelco espectacular. El inventor cree tanto en la fiabilidad de su invento que ni siquiera lleva casco. Los conocedores dicen que realiza acrobacias desde que tenía 10 años. Inventó el diseño el mismo y además de los trucos en bicicleta también practica funambulismo. Por un lado puedes cambiar el diseño de las bicicletas, pero otra opción es poner al ciclista patas arriba. Tendrás que transformar el bastidor y la cadena además de añadir un arnés de seguridad, pero vale la pena. Llamarás la atención tanto en Burning Man como en las calles de la ciudad. Lo principal es no excederse. Según muchos expertos, 10 minutos cabeza abajo son buenos para la salud, al menos para la columna vertebral y el sistema circulatorio, pero una hora en esa posición puede provocar dolor de cabeza y aumentar la tensión en el corazón.